hola cómo están yo soy Romina Ambo Creaciones y en el vídeo de hoy traigo un nuevo vídeo de materiales que hace rato que no grabo sobre un tema que siempre 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 aparecen preguntas entonces quiero hacerle un vídeo especial como hice el que tenemos de moldes de texturas y de herramientas y cositas así exclusivamente sobre barnices las de veces en el día que leo en grupos en distintas comunidades con qué proteger las piezas como le doy brillo como impermeabilizó en mi figura en una taza en una cucharita y todas esas cosas las vamos a resolver acá de manera muy 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 fácil si algo que se dice siempre o está como muy generalizado es que sí o sí hay que hacerlo con resina hay que preparar la resina hay que dejarlos curar y todas esas cosas y nada les quería comentar el producto la resina ya viene por lo general la van a encontrar en cualquier artística ya viene preparada en modo de barniz no tienen que esperar ni ni hacer de más simplemente la pueden colocar si ustedes tienen que ver que el barniz sea barniz acrílico sí porque si miran la etiqueta y leen es una resina que simplemente se viene lista para aplicar y seca rapidísimo si en 20 minutos un día de humedad seca o sea hay un día que no hay humedad seca dos o tres minutos y ya le pueden dar otra capa así que la verdad que saberlo es algo que nos ahorra mucho tiempo y lo que les quería mostrar estos son las tres terminaciones que se suelen encontrar este es bueno ven que dice barniz acrílico son dos marcas distintas pero en el mismo producto si barniz acrílico barniz acrílico este es el satinado este es el brillante y este es el fosco o mate si esta es una marca porque brasilera entonces está en primer idioma en portugués así que les quiero mostrar para que vean si qué diferencias hay en sí el efecto que tienen sobre nuestras piezas es el mismo y va a depender acá el que elijan para lo que ustedes quieran hacer a veces queremos que la pieza brille a veces queremos que la pieza no se note que esté barnizada a veces queremos que brille un poquito más o que tenga distintos grados entonces bueno yo les traje cositas para que vean las diferencias entre un barniz y el otro vamos a poner acá así este primero estaba organizado con barniz mate esta es una pieza que yo marqué la tengo marcada esta está sin barnizar el mismo color de masa miren no se nota es esta es porcelana común tradicional tiene su brillito tradicional muy sutil use el color rojo justamente para que se note mucho yo voy a estar insertando clic que van a aparecer en algún momento que grabé más temprano a la luz del día pero entonces yo por ejemplo en los casos que no quiero que se note que está barnizado voy a usar el barniz mate este es la pieza barnizada esta es la que no tiene nada así este es un barniz satinado de esta marca de ecuarte es bastante brilloso para hacer satinado si hay algunas marcas que el brillo es más útil en el caso de ser satinado o semi mates lo pueden conseguir con los dos nombres tiene un brillo pero si ustedes ven lo que es el reflejo por ejemplo yo si paso la mano o algo no me veo si es como un grande es un poco más brillante obviamente es mucho más brillante que la pieza sin barnizar o que el mate pero no es tan brillante como el barniz brillante propiamente dicho sí que este yo si lo acerco vieron cuando se sacan una foto en algo muy brillante que si le hacen zoom y agrandan pueden te pueden ver es el caso el barniz brillante este es el barniz que tienen que usar cuando se están preguntando cómo hago para darle brillo a mis piezas es el brillante si quieren algo que no se note van por el mate y si quieren algo intermedio van por el barniz semi mate o satinado si esto por ejemplo lo pueden usar para combinar por ejemplo para la parte de los ojitos si quieren que solo los ojitos brillen una capita si del brillante y el resto de la pieza en la terminación que quieran para que me sirve barnizar a mí las piezas para mí tener la seguridad de que van a durar más estos barnices que son acrílicos no se amarillentan en el tiempo porque puede pasar que usamos cualquier barniz un barniz que tenemos en casa que compramos una vez con el tiempo los barniz algunos se suelen poner amarillos estos son de desde artística están hechos para no sé barnizar un cuadro o barnizar algo artístico que no queremos que con el tiempo varíe o mute entonces esto esta variedad de barniz porque van a encontrar muchas más esta es la que yo recomiendo la que a mí me gusta y la que siento que es mejor porque barniza impermeabiliza entonces para las tazas para los frascos para las cosas que queremos un adorno que por ahí lo dejamos le va a dar polvo y lo pueden lavar abajo de la canilla del agua no va a pasar nada así lo que vamos a hacer es darle varias capas así por ejemplo para las tazas yo recomiendo darle cuatro capas las cuatro seguidas no lo vamos a dar una le vamos a dar un buen tiempo que se que que oré le damos otra y así sí y el cómo se llama y por ejemplo van a encontrar también otros barnices que son en aerosol esos también son muy 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 buenos pero como todo lo que es en aerosol tenemos cierto desperdicio entonces estos si tenemos el recuerdo el recaudo siempre de mantenerlos bien tapaditos sí de que el pico no se ensucie o sea si está el pico sucio y cerramos de nuevo va a pasar lo que me pasó con los anteriores que por eso tuve que hacer un recambio por entre que ya estaban medios viejitos se pegan porque el barniz cuando se secas hace como si fuera un pegamento muy fuerte entonces hay que ponerlo abajo del agua hacer fuerza y esas cosas así que siempre el recaudo es cerrarlo bien para que se mantenga siempre líquido sí porque si no empieza a espesar y ya se empiezan a notar las vetas y mantenerle siempre que vamos a secar le pasamos una toallita húmeda o algo para que la parte de la tapa quede bien estos barnices líquidos lo vamos a aplicar con pinceles pinceles suaves y de cerda muy suavecita siempre limpios este pincel tiene como tres años ya miren cómo está yo lo uso para barnizar lo limpio o sea lo uso y lo limpio siempre yo lo limpio con acetona no sé si es el material correcto pero por lo menos miren eso es un buen pincel o sea es de buena calidad pero yo siempre lo limpio con acetona para que no quede duro y miren ven suavecito es bastante ancho tiene como un centímetro porque bueno yo prefiero dar menos pasadas sí y como que cubra más pero puede ser el tamaño que ustedes quieran siempre bien limpio bien suavecito para que no nos deje vetas después de eso las capas que ustedes sientan necesarias en un souvenir no hace falta que le pongan tres cuatro capas no en algunos casos que siguen van a estar una mejor impermeabilización justamente porque va a tocar el agua entonces le dan más capas en el caso de que tengan que hacer cosas para el exterior yo no trabajo no he trabajado en hecho cosas para que queden directamente afuera creo que en ese caso sí recomendaría la la resina o el vidrio líquido porque siento que si puede ser más fuerte estar afuera no es solamente que se banque la lluvia estar afuera son los cambios de temperatura son son lluvia pero también es el sol fuerte entonces ahí siento que si van a necesitar un producto mucho más fuerte después también sé que hay no lo vi nunca acá en uruguay no sé si en argentina habrá sé que hay un barniz elástico que ese está como siento yo mejor para las personas que trabajan porcelana flexible para piezas que se van a mover en el caso de la porcelana flexible si ustedes están acostumbrados a trabajarla se siente como más plástica al tacto y al secado es como que se ve más parecido al plástico así que si tienen la oportunidad de conseguir algo así estaría bueno si van a trabajar la porcelana flexible y van a ponerle este tipo de barniz ponganle una sola capa porque si le ponen de más y después la empiezan a mover se les va a craquelar y se les va a romper un tip para los que hacen cosas chiquititas quieren cosas brillantes que brillen como por ejemplo un llaverito aretes un detalle para una pulsera y cosas así pueden ir tengo este a mano por un esmalte un esmalte de uñas transparente puede ser cualquiera puede ser el más económico porque va a estar en una pieza si les va a dar cierta protección no lo recomiendo para piezas grande porque le va a salir carísimo esto ya es esmalte no es barniz o sea está ahí digamos pero para para piezas chiquititas o por ejemplo yo lo uso mucho para ojitos y cosas así porque le da un brillo muy 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 así muy como éste en este estilo quedan brillantes pero también los hay mates vieron que estuvieron en una época muy de moda las uñas mates esas cosas así que tiene que haber también él el barniz mate y bueno luego les repito por si no lo dije bien cerrado para que no espese para que nos dure más y bueno espero que se haya saldado esta duda este vídeo para algunas personas puede parecer muy obvio pero cuando nosotros recién empezamos es una pregunta muy recurrente tengo que barnizar sí o sí todas las piezas la realidad es que a veces elegimos no hacerlo hay hay veces que está como de más hacerlo de más en el sentido porque tengo un problema con la prensa de más de más en argentina sobra y en uruguay de más es que está bueno pero bueno en el sentido de que está bueno barnizar porque nos da a nosotros cierta seguridad de que por ejemplo mira yo esto lo hice también hace varios años y tengo todos los chips y no se caen porque yo los pegué primero en porcelana fresca y después barnice todo entonces me da esta seguridad de que miren yo las rasco y no se van a salir si nos da eso como una capa de protección pero además como que nos suelda la pieza sí así que recomendadísimo acá también miren este está lo hice hace mucho y tiene hasta unas perlitas incrustadas y siguen ahí está un poquito sucio la parte de arriba pero realmente son las cosas que voy a usar mucho en todo lo que es utilitario frascos súper recomendado cosas para afuera ya les dije mi opinión así que bueno espero que haya sido útil que haya sido informativo para las personas que andan con esta duda de con qué producto hago esto o tal cosa ya vieron las terminaciones yo dejé clic para que vean por si tienen que ir a comprar que elijan el que les gusta más con el tiempo si quieren tener uno de cada uno por para tener por si necesitan no son productos caros yo les recomiendo que compren este tipo de presentación que no es la más grande sí porque vienen más grande pero con el tiempo se pueden tanto abrirlo y cerrarlo se terminan espesando y no lo terminamos se ponen gomosos entonces siempre traten de comprar una presentación chica mediana y reponiendo en la medida que lo van usando así que bueno espero que les haya gustado este vídeo los invito a suscribirse si no lo hicieron si ya lo hicieron se los súper súper agradezco y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao